La Voz de América presenta... Bienvenidos, el mundo del día comienza hoy con el primer y tal vez último debate entre los candidatos a la Casa Blanca. A ocho semanas para las elecciones y mientras las encuestas muestran un empate técnico, Kamala Harris y Donald Trump se enfrentarán en un cara a cara inusual esta noche. Ambos con dos estilos y personalidades diferentes. Jacopo Luzzi es nuestro enviado especial a Filadelfia. Jacopo, ¿cuál es la expectativa a poco para el inicio de este encuentro? Bueno, Yasmín, en esta rápida campaña las encuestas han reflejado un cambio reciente, o sea que el impulso de Harris ha disminuido mientras Trump ha vuelto a remontar. Entonces, como tú dijiste, registramos un empate técnico a nivel nacional, pero también en estados clave como Michigan, aquí en Pensilvania y también Wisconsin. Entonces, el debate de esta noche podría ser decisivo para inclinar la balanza. El debate que se llevará a cabo este martes en Filadelfia será crucial para la vicepresidenta Kamala Harris, según analistas. En su oportunidad más importante de llegar a una vasta audiencia y sin otro debate programado por el momento, podría ser su mejor ocasión para mostrarle al país qué clase de presidenta sería. Kamala Harris ha sido una figura destacada y ha captado mucha atención, pero muchas personas estarán pendientes de cómo se desempeña en este escenario tan grande. Será un foco de interés para todos. Por otro lado, Donald Trump llega al debate con la esperanza de superar un verano complicado. Desde que Harris se reemplazó al presidente Joe Biden, el republicano ha cortado la distancia en las encuestas hasta un empate. Este debate podría ser su mejor oportunidad para cambiar esa tendencia cuando se avecina la votación anticipada a 55 días del 5 de noviembre. En cierto sentido, los debates permiten a los candidatos exponer sus ideas y aspiraciones sin profundizar en cómo las llevarán a cabo. Sin embargo, es significativo cuando al menos deben describir cómo creen que se verán esas propuestas. Las reglas serán similares a las del debate de junio entre Trump y Biden. No habrá declaraciones de apertura ni audiencia en el estudio. Los micrófonos se silenciarán hasta que sea el turno de cada candidato y tendrán dos minutos para responder a las preguntas de los moderadores. Además, podrán usar solo un bolígrafo, papel y agua sin asistencia de su equipo. El debate entre Biden y Trump en junio atrajo a más de 51 millones de espectadores en Estados Unidos. Ahora los analistas esperan una audiencia similar para este enfrentamiento con mucho en juego para ambos candidatos. Gracias, Jacopo. Y sepa usted que a partir de las nueve y media de la noche, hora del este de Estados Unidos, La Voz de América transmitirá en vivo el debate presidencial organizado por la cadena ABC con traducción simultánea al español. No te pierdas la cobertura completa y sigue el evento en nuestra plataforma digital, vozdeamerica.com. En el este de Los Ángeles, de hecho, un bastión de la herencia latina en California, un centro comunitario local ofrece clases de inglés y educación cívica. Alex Segura visitó el lugar y nos cuenta sobre su motivación para que miles de migrantes que ya cumplen con los requisitos finalmente decidan naturalizarse como estadounidenses. El Centro Comunitario Eastmont apoya a miles de familias en el este de Los Ángeles, ofreciendo cada semana clases de inglés y herramientas para integrarse plenamente en la vida de Estados Unidos. Lo que estamos haciendo, aparte de proveer estas clases de educación cívica y de inglés como segundo lenguaje, nosotros también estamos haciendo grupos de enfoque. Para Cervantes, la misión es clara, educar y representar a una comunidad que, aunque no siempre puede votar, merece ser escuchada. Aunque ellos no puedan votar, nosotros somos la voz para poder nosotros llevar a los problemas que ellos tienen, a los electrofishes que nosotros tenemos relaciones. María Carrillo, ya jubilada, decidió tomar clases de inglés y educación cívica tras décadas viviendo en Estados Unidos. Tengo 40 años viviendo en este país, no había tenido la oportunidad de venir a estudiar, a aprender inglés, ahora estoy retirada y puedo venir. El trabajo en el centro continúa, preparando a los estudiantes para futuras elecciones y esperando una participación plena. Y estar listos para las próximas elecciones, porque a lo mejor algunos de esta elección ya no van a poder votar, pero para prepararnos para la próxima elección. Cada mes este centro comunitario asiste a unas 350 familias, mayoritariamente latinas, que residen en el este de Los Ángeles. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles. Después del receso de verano, el Congreso estadounidense retomó actividades para abordar la amenaza de un posible cierre de las agencias federales el primero de octubre. Esto ocurriría si no se llega a un acuerdo sobre el presupuesto para financiar al gobierno durante los próximos seis meses. Carolina Valladares, ¿cuál es la situación? ¿Qué tal, Jasmine? Lo cierto es que el panorama es muy incierto, solamente quedan 20 días y por ahora hay solo una propuesta sobre la mesa. Se la ha presentado esa semana el portavoz, el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, pero es una propuesta con trampa y es que implica que si se quiere votar el presupuesto que él va a presentar, hay que votar a la vez otra ley, una ley que ya se aprobó en julio, que se llama el Safe Act, y es una ley que lo que hace es pedir a los nuevos votantes estadounidenses que prueben que son ciudadanos estadounidenses para poder registrarse. Claro, los demócratas se oponen, de hecho no ha llegado a votarse al Senado por esta razón, porque tiene mayoría en el Senado, y ahora se presenta la siguiente situación. Uno de los dos partidos va a tener que aflojar la cuerda si es que no lo hacen ambos partidos, de lo contrario habrá cierre del gobierno federal. Con una apuesta arriesgada sobre la mesa, el portavoz de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dio comienzo esta semana al nuevo curso legislativo tras el receso vacacional. En su regreso al Capitolio, el republicano anunció su determinación de vincular su proyecto de ley para financiar el gobierno cuando se acaben los fondos este septiembre con el Safe Act, una legislación aprobada ya en julio en la Cámara Baja y que exige prueba de ciudadanía para votar. Para financiar responsablemente el gobierno y hacer todo lo que esté dentro de nuestra autoridad constitucional, para garantizar que tengamos unas elecciones libres y justas, todo el mundo en el país está preocupado por eso. La propuesta supone un claro enfrentamiento con el liderazgo demócrata de la Cámara Alta, que hasta la fecha no ha sometido a votación el Safe Act, a pesar de la existencia de los legisladores republicanos. La Cámara ya aprobó la Safe Act, el Senado debería aprobarla y Joe Biden podría convertirla en ley. Así pues, la estrategia de Johnson de unir ambas legislaciones, presupuesto a cambio de blindar el sistema electoral, pondría al Partido Demócrata contra las cuerdas justo a pocas semanas de las elecciones. El líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja tildó la jugada de poco seria e inaceptable. Pero el gran riesgo que corre Johnson no viene de la bancada opuesta, sino de sus propias filas, con suficientes republicanos con dudas razonables como para hundirla. Obviamente no deberías poder votar aquí como inmigrante ilegal o como extranjero. Ahora, que tenga sentido político o no para avanzar el presupuesto, eso es algo que aún está por ver. Y es aquí donde se la juega Johnson, porque a pesar de que él ha insistido de que esta ley, ambas leyes de hecho se van a votar esta semana, hablando con legisladores republicanos, muchos de ellos incluso cuestionan que se lleguen a votar de forma conjunta esta semana. Continuaremos monitoreando el tema. Carolina, gracias. Y nosotros cambiamos de tema y pasamos directo al Departamento de Estado, porque el gobierno estadounidense impuso nuevas sanciones contra Irán por suministrar armas a Rusia para su guerra contra Ucrania. Celia Mendoza, ¿en qué consisten estas sanciones? Yasmín, de acuerdo al Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, se trata de sanciones a 10 individuos y a 9 compañías basadas en Irán y Rusia. Al mismo tiempo, se está sancionando la aerolínea Irán Air. Esto debido a que, según la información que ha entregado el gobierno de los Estados Unidos, estarían colaborando para traer elementos fundamentales para la construcción de los drones que Irán ha estado entregando a Rusia para utilizar en Ucrania. También se han sancionado varias naves que están marítimas en el Mar Caspio, las cuales, de acuerdo a la información que también se dio durante esta jornada, ayudaron al transporte de estos misiles balísticos desde Irán hasta Rusia. El secretario de Estado, Antony Blinken, durante su visita a Londres, anunció sanciones contra Irán por suplir misiles balísticos a Rusia. Para liberar su guerra de agresión contra Ucrania, Putin también depende cada vez más de la ayuda de Irán y de Corea del Norte. En estos casos, para obtener armas en clara violación de múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora bien, Teherán lleva mucho tiempo suministrando drones letales a Moscú. De hecho, ha construido una fábrica de drones en Rusia. Ha capacitado personal ruso para operarlos. Desde hace algún tiempo, Estados Unidos ha advertido sobre una amenaza adicional, que es el suministro de misiles balísticos por parte de Irán. Las sanciones están dirigidas a individuos en Irán y Rusia, quienes han facilitado la transferencia de estas armas, así como contra la aerolínea Irán Air. El Reino Unido, Francia y Alemania anunciarán su intención de suspender ciertos lazos comerciales lucrativos con Irán y sus empresas estatales. Aseguró John Kirby, asesor de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, quien dijo que esta alianza amenaza la seguridad europea. El apoyo de Rusia a Irán es desestabilizador y Moscú está compartiendo tecnología que Irán necesita, incluso en cuestiones nucleares, y sabemos que Rusia también comparte cierta información espacial con Irán. Entre tanto, Kiev llevó a cabo este martes su ataque más significativo en territorio ruso desde que inició la invasión rusa a Ucrania hace más de dos años. El régimen de Kiev sigue demostrando su naturaleza. Estos son enemigos. Debemos continuar la operación militar especial para protegernos de tales manifestaciones de tal régimen. Alemania, el Reino Unido, así como Francia, anunciaron que estarían cancelando los acuerdos que tienen con la aerolínea Irán Air y al mismo tiempo el gobierno del Reino Unido anunció que estaría extendiendo su paquete de sanciones contra Irán, poniendo siete sanciones adicionales, mientras que contra Rusia han adherido tres más. Celia, gracias. Y ahora vamos al Medio Oriente, porque nuevamente Israel bombardeó un campamento humanitario en Gaza, dejando decenas de muertos y múltiples heridos. Ángela González tiene el reporte. Al menos 19 personas murieron y 60 resultaron heridas, según el ministro de Salud de Gaza, en un campamento luego de un ataque del ejército israelí que dejó tres cráteres en la tierra en la localidad de Mugasi, designada como zona humanitaria. Israel dijo que el objetivo eran militares de Hamas y agregó que su misión se desplazará ahora al norte en la frontera con Líbano. El centro de gravedad se está desplazando hacia el norte. Estamos cerca de completar nuestras tareas en el sur, pero nuestra misión aquí aún no ha terminado. Y esta misión es cambiar la situación de seguridad y devolver a los residentes a sus hogares. El martes, otro ataque de las fuerzas israelíes en Tulkarm, Cisjordania, dejó dos palestinos muertos, lo que se suma a una serie de enfrentamientos mortales en el área en las últimas semanas, incluido el que le quitó la vida a la ciudadana turco-estadounidense de 26 años, Eysinor Ezgi Ayyi, a manos de las tropas israelíes durante una protesta. El presidente turco dijo que llevará su caso al Tribunal de Justicia Internacional y el secretario de Estado, Antony Blinken, pidió cambios fundamentales a Israel. El asesinato de ella no fue provocado ni justificado. Nadie, nadie debería ser asesinado por asistir a una protesta. Nadie debería tener que poner su vida en peligro solo por expresar libremente sus opiniones. Las fuerzas de seguridad israelíes deben hacer algunos cambios fundamentales en la forma en que operan en Cisjordania, incluidos cambios en sus reglas de combate. El ejército israelí también difundió un video de un ataque en el este del Líbano que dijo dio muerte al comandante de Hezbollah, Mohamed Qasem al-Shair. Otro ataque en el sur dejó heridos y daños materiales. El ministro de Defensa israelí expresó que es posible un acuerdo de cese al fuego temporal, pero no el fin de la guerra. Ángela González, Voz de América. En México, el Senado en pleno debate el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para una reforma judicial. La propuesta busca que 7 mil jueces del país se postulen para ser elegidos por elección popular. AMLO argumenta que los tribunales sirven a los intereses de la élite política y económica y califica al poder judicial de podrido y corrupto, mientras que críticos temen que esta medida debilite la independencia judicial y terminen favoreciendo la lealtad de los electores o del partido en gobierno. Las implicaciones que podría tener la reforma al poder judicial en México, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, han encendido las alarmas de inversionistas que hacen negocios en México y generan un intenso debate sobre el futuro económico y comercial del país. De acuerdo con el diario estadounidense The Wall Street Journal, las preocupaciones sobre la estructuración del poder judicial han atorado 35 mil millones de dólares de inversión extranjera, etiquetados para diversos proyectos. El mandatario mexicano desestimó esa afirmación. No es cierto, no es cierto. Al contrario, están llegando más inversiones. Otro aspecto que ha dividido opiniones es la relación de México con Estados Unidos, su principal socio comercial y con quien tiene reglas de fondo mediante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero la experta Aribel Contreras considera que este acuerdo comercial estará vigente, independientemente de posibles cambios en el poder judicial. Al final de cuentas, esta es la relación del día a día, donde tenemos altas y bajas, donde no precisamente en todo tenemos coincidencias, pero que se tiene que trabajar. A pesar de las diferencias, se trabaja mucho en las coincidencias. En las calles, las dudas no solo son económicas, también en materia de justicia. Estoy de acuerdo en que debe de haber unos cambios en la reforma, pero no la cual están proponiendo. Es una reforma muy dañina, va a afectar completamente a nuestro país. La incertidumbre sobre la reforma judicial diariamente tiene una víctima, el peso mexicano, que hasta hace cuatro días acarreaba una depreciación de casi el 19% frente al dólar. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México. Este martes, el Papa Francisco lideró una misa multitudinaria que albergó a 600 mil personas. La ceremonia, en la que los fieles soportaron un sol ardiente de 32 grados Celsius, tuvo lugar en un parque cargado de simbolismo histórico, por ser el lugar donde las fuerzas indonesias enterraron a héroes de la independencia. El sumo pontífice fue recibido por el primer ministro de Timor Oriental, Sanana Guzmao. Timor Oriental, con un 96% de población católica, es uno de los países más devotos del mundo. En breve, en la iniciativa que debate el Congreso de España en apoyo al opositor venezolano Edmundo González. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. Porque para mí, el silencio no es como opción, y yo quería volver para hacer echeco a la terror. En Vozdeamérica.com Soy Gonzalo Barca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. ¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los cinco episodios ahora mismo en VOA+. Hola, soy Nataliza Las Guaytero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad. Y para mantenerlos, la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo es la comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en Vozdeamérica.com Este miércoles el Congreso Español decidirá si reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. González, quien recibió asilo político en España el fin de semana, ha denunciado presiones y amenazas contra su vida. Adriana Núñez Rabascal nos informa desde Caracas. Cientos de venezolanos se concentraron a las afueras del Congreso de España en Madrid para expresar su respaldo al opositor Edmundo González, a quien actas de votación en poder de la disidencia dan como ganador de la elección del 28 de julio, a pesar de que autoridades proclamaron como vencedor al actual mandatario Nicolás Maduro. A través de un mensaje leído por su hija, Edmundo González pidió a la comunidad internacional redoblar los esfuerzos por la restitución de la democracia en Venezuela. María Corina y yo les aseguramos que esta lucha que iniciamos continuará hasta alcanzar los objetivos que nos pusimos, hasta el final. Agradezco al gobierno de España por brindarme apoyo y cobijo a mí y a mi familia en estos días tan difíciles. Compatriotas, no desmayen que no los defraudere. El oficialismo insiste en que González Urrutia salió de Venezuela por voluntad propia. El presidente Nicolás Maduro dijo que no revelaría detalles sobre la salida del diplomático de 75 años, argumentando que se reserva el derecho al secreto de Estado. Yo le puedo decir al embajador González Urrutia, con el cual he confrontado duro después del 29 de julio, que he estado atento a todo esto y comprendo el paso que ha dado y lo respeto. Hasta regularizar su condición en España, González Urrutia no podrá declarar o participar en movilizaciones públicas, tal y como informó su abogado. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. Bolivia registra una ola de reclamos por la implementación de mayores controles sobre transacciones financieras digitales, una medida impuesta como consecuencia de la escasez de dólares reportada hace más de un año. Fabiola Chambi tiene la información. Comprar un pasaje internacional, pagar una reserva de hotel, adquirir productos tecnológicos por Amazon. En Bolivia, cualquiera de estas operaciones se han convertido en un dolor de cabeza. Un emprendimiento que ponía 50 dólares al mes para sus anuncios, el banco le ha puesto una restricción. O una pequeña familia que quiere irse de viaje y quiere comprar pasajes en una línea aérea extranjera, no lo puede hacer. La entidad emisora me está restringiendo la operación, por lo tanto, esa es la sensación de frustración que tiene hoy la ciudadanía boliviana. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero además implementó controles en el uso de tarjetas de crédito y débito en el extranjero, en el marco de la normativa de legitimación de ganancias ilícitas. Nosotros hemos podido ver que se han utilizado tarjetas para ir a casinos, comprar fichas, perder unas cuantas fichas, después eso que se los den en dólares y traer aquí para especular. ¿Pero cómo Bolivia llegó a este punto? Ya desde febrero del año pasado el Banco Central ha reducido trastamente la entrega de dólares a las entidades financieras. El problema de fondo es que hoy por hoy Bolivia recibe muchos menos dólares de los que recibía en el pasado, tanto el sector público como el sector privado, y al mismo tiempo requerimos una gran cantidad de divisas. El gobierno de presidente Luis Arce asegura que se están asumiendo las medidas para garantizar la provisión de dólares. Mientras varios sectores protestan en contra de la inestabilidad económica. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Cuando volvamos, el Tribunal Supremo de Nicaragua emite fallos sobre los 135 escarcelados la semana pasada. Esta semana en Foro es un hecho. La inteligencia artificial es una herramienta imprescindible en la educación, desarrollo y bienestar de América Latina y el Caribe. Yo creo que estamos en una coyuntura única que nos puede permitir resolver esta brecha de aprendizaje tan grande que tenemos de una manera mucho más rápida. La inteligencia artificial puede proveer una ayuda importante a los profesores en la medida que ellos puedan incorporarla a su trabajo diario. El uso de estas prácticas hace que los estudiantes se involucren más en su aprendizaje. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística. Más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa. La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua se pronunció por primera vez después de que 135 nicaragüenses fueron excarcelados y recibidos por el gobierno de Guatemala la semana pasada. Donaldo Hernández tiene el informe. La Corte Suprema de Justicia declaró apátridas a los 135 opositores nicaragüenses que fueron enviados en un vuelo a Guatemala el pasado 5 de septiembre. Así lo dio a conocer este martes en un comunicado. La Corte Suprema de Justicia emitió resolución judicial ordenando la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense. Además de la pérdida de su nacionalidad, los bienes de los 135 nicaragüenses ahora pertenecen al Estado, según lo resolvió la Suprema Corte. La dictadura ha cometido con estos 135 personas dos actos que se califican de crímenes de lesa humanidad. Primero, al desterrarlos, al desarraigarlos de su país. Y segundo, ahora al quitarle la nacionalidad. Abogados y defensores de derechos humanos han condenado esta medida, por considerar que entre los derechos universales está el de tener una nacionalidad. Solicitamos a la comunidad internacional que continúe monitoreando la grave violación de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad. Se realicen procesos de rendición de cuenta y de monitoreo de la violación de los derechos humanos en el país. En enero de este año, la patridia empezó a hacer ley en Nicaragua. Tras una reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional. Donaldo Hernández, Voz de América. Pues no se mueva, tenemos más en breve. Esta semana en Visión 360, Chicago experimenta un aumento de nuevos indocumentados que cambian el aspecto de las calles y ponen nuevas reglas al comercio informal en la ciudad. Casas en Colorado se adaptan a las altas temperaturas. Ante la amenaza de incendios forestales cada año, las viviendas son construidas con bloques hechos a base de tierra y barro. Y un ciudadano alemán que emigró hace años a Venezuela muestra con orgullo el regalo que él le da al medio ambiente. Acompáñenos. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington DC. Ya sea informando desde el Capitolio o desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. La Voz de América presenta Testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión, por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres, porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. Mi cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia, a estar en una prisión, ¿verdad? Apple se sumó a la revolución de la inteligencia artificial con una nueva línea de dispositivos iPhone. La marca lanzó cuatro modelos diferentes de iPhone 16 junto a relojes y AirPods inteligentes que prometen transformar a Siri en un asistente virtual más ágil, automatizar tareas y ofrecer trucos como la creación instantánea de emojis personalizados. Lo que sí deben saber es que los equipos se venderán desde el 20 de septiembre con precios desde 800 a 1.200 dólares, pero las funciones AI se implementarán desde octubre a diciembre. Con esto me despido.